Estoy demasiado nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. ¿Cómo tú crees que yo te estoy buscando apoyando y tú más decísme que tú estás nerviosa? Pero es la primera vez en un megaproyecto y de esta magnitud, Miguelito, es canta conmigo. No, Marielisa, yo llevo 10 años en hacer un megaproyecto y tú me vas a salir con eso a mí. Si tú acabas de salir, pasas palabras hace poco, hermana. ¿Qué te pasa? Eso no tiene nada que ver. O sea, esto es otra cosa. Estoy... Ay, no, estoy nervioso. No, ahora sí, ya. No, no, ya enredate tú. ¿Ustedes qué hacen aquí? Ustedes no tienen que estar en canta conmigo ya. Sí, pero es que estamos todos nerviosos. Marielisa está nerviosa. Yo estoy nervioso porque a los 10 años... ¿Nervioso? Sí. ¿Qué es eso? Yo tengo 30 años en esto ya. Yo tengo eso resuelto. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué es eso? Es el amuleto antinervios. Me lo dejó mi bisabuelo Sao Sin y yo lo uso cuando tengo los políticos y la cobertura. Tómalo. 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 Tómalaja. ¡T clawajada! Tómalo. Tentado. Tómalo. ¡Aguanta! ¡Regresótate conmigo! ¡Vámonos! Mafe, ¿qué pasó? Estoy super nerviosa. Ahora que soy jurado, tengo muchos sentimientos encontrados. Los nervios son parte del proceso. Ven, ven. Si estás nerviosa, ¿por qué te importa, no? Toma esto. Tienes lo que necesitas para brillar en el escenario. Siempre he soñado con triunfar. Muchas canciones quiero cantar. Y apoderarme del escenario. Mil luces brillan a mi alrededor. El público canta mi canción. Una estrella de paz está por brillar. Por eso canta, canta conmigo. Canta, canta, canta conmigo. Quienes cantando conmigo. Siempre te divertirás. Por eso canta, canta conmigo. Canta, canta, canta conmigo. Quienes cantando conmigo. Siempre te divertirás. Por eso canta, canta, canta conmigo. Quienes cantando conmigo. Siempre te divertirás. Quienes cantando conmigo. Gracias a todos los talentos de TVN por formar parte de esta gran noche. Y es que después de 10 años, el espectáculo que ha tocado los corazones de millones de personas está de vuelta. Esto es Canta Conmigo 2024. Espérate, espérate Miguelito que no se oye. ¿Dónde están las barras? Con una mezcla perfecta de talento juvenil, 10 nuevos niños regresan con la receta perfecta para una noche de entretenimiento en familia. Y que de seguro van a enamorar a todo Panamá, señores, con este fenómeno de canta conmigo. Así es, chicos. Estamos emocionados de compartir con estos talentosos niños. Y ahora les tenemos un video para conocer un poquito más de canta conmigo. Veamos. Bienvenidos a Canta Conmigo, el concurso de canto más emocionante de Panamá. Aquí, 10 talentosas estrellas impresionarán al público y al jurado con sus voces para seguir en la competencia. El panel de jurados compuesto por Eddy Vásquez, Angélica Lavítola, Tito Tobar y nuestra nueva integrante Mafia Churra utilizarán calificaciones al estilo de las notas escolares en Panamá. Inciones, incluyendo general y cuánto conocen a su hijo. El primer padre en obtener tres aciertos salvará a su hijo de la sentencia. Mientras que los otros dos serán sentenciados e irán a votación del público durante toda una semana. El concursante con menos votos dirá adiós a la competencia. Prepárense para una montaña rusa de emociones y talentos deslumbrantes en Canta Conmigo. Hoy he esperado 10 años para esto. ¿Dónde están las barras? Antes de arrancar con el primer participante de esta noche quiero saludar a nuestros distinguidos miembros del jurado, señor Eddy Vásquez. ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! Y estamos listos ya para arrancar este show de esta noche. Con una dosis de energía y diversión nuestra primera participante de tan solo 12 años está dispuesta a comerse el escenario de Canta Conmigo. Recibamos con un fuerte aplauso a Dulce María Carrasco. Hola, soy Dulce María. De grande quisiera ser presentadora de televisión. A mí me encantan mucho los perros. Tengo tres y ellos son como si fueran mis hermanos. Nací con una discapacidad en la mano izquierda, pero esto no ha sido un impedimento para lograr lo que siempre he querido. Yo siempre le he dicho a Dulce María que sea una niña segura de sí misma. Y que no le haga caso a los... Siéntanse en personas fuertes y luchen por sus sueños. Creo que mi distintivo es mi cabello largo. Algunas personas también han dicho a Rapunzel. Y pues, creo que ese es mi sello. Hacerme la tonta para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nene, a todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Por ti me la paso, imaginando que contigo me casé y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nene, a todas horas. No sé cómo explicarte. Por mi cabeza, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Y por ti me la paso, imaginándote. Imaginando que... Que no me casé. Oh, yeah. Por siempre te amé. ¡Panamá! Si tú te vas, se muere el amor del que tú me das. Y llega el dolor de idioma de abundo. Solo en este mundo sin rumbo. Sin rumbo. Oye, fuerte el aplauso para Dulce María. Gracias a nuestros chicos. Hola Dulce, ¿cómo estás? Muy bien. Todo bien, rompiste el hielo. ¿Qué te pareció? Me encantó muchísimo ir de primera y... Súper cómodo. Súper, súper cómodo. Fuerte el aplauso para Dulce María. Vamos a escuchar entonces la evaluación de los miembros del jurado, gracias a los amigos de El Rey. Bueno, Dulce María, como lo dijiste, la primera, después de diez años... Te moviste bien, la voz muy afinada, iba de acorde con la música, con lo que estabas haciendo. Le pediste en la bulla Panamá. Es importante hacer contacto con el público y también con la televisión, porque hay miles de personas en este momento que te están viendo. Buen trabajo, Dulce María. Arrancas con el pie derecho. Felicidades. Muchas gracias. Vamos con la calificación de Eddie Vázquez. Mi calificación. No veo. Aquí estamos. Calificación de Eddie Vázquez. Ahora sí. Angélica. Bueno, Dulce María. Bella. Tienes una... Te ves hermosa en escenario. Te desplazas muy bien. Me gustó mucho. Yo tenía un poquito de preocupación con el tema de la seguridad, pero hemos ido trabajando en eso desde las audiciones, lo que es muy positivo. Coincido con Eddie. Hay que tener un poquito de cuidado en el control. Tienes que trabajar siempre mirando cámara, mirando público, mirándonos a nosotros. Recuerda que tienes que trabajar con todos los elementos a tu alrededor. Me preocupó un poquito la dicción en un momento que sentí que no entendía un poquito la letra, pero eso fue cositas de nada. Pero en general, una maravillosa presentación y tienes una presencia escénica de oro. Te felicito. Muchas gracias. Calificación de Angélica. Mi calificación es... Cuatro con seis. Cuatro con seis. Profe, Tito Tobar. Dulce María. Me gustó mucho el manejo de las dinámicas en tu canción. ¿A qué me estoy refiriendo? Las dinámicas es que manejas lo que es lo suave con lo fuerte y haces los contrastes, lo que está interesante es tu interpretación. Me gustó mucho también que el tono de tu canción estuvo en tu tesitura adecuada. O sea, que pudiste cantar en términos normales con tu galillo bien fuerte. Muy bien. Me gustó tu presentación. Muy buena. Cuatro con... Dulce María. Yo estoy muy orgullosa de ti porque abrir un show y después de diez años, con la expectativa que tiene este programa, lo hiciste muy bien. Y tú de dulce lo tienes todo, pero eres mucho más que eso. Eres más que dulce. Eres energía. Eres pasión. Gracias por esta presentación. Buen final, que lo hiciste como tuyo, de esta canción que es bastante conocida. Le diste tu toque y eso te doy puntos por eso. Y la verdad que coincido con Angélica. Buen contenido. Calificación de MAFE, ¿cuál es? Cuatro con siete. Cuatro con siete. Vamos a conocer entonces, gracias a los amigos de El Rey y El Promedia. Hola. Y vamos a ver dónde está Mare Elisa. ¿Dónde está Mare? Miguelito, yo me encuentro aquí desde la barra de Dulce, ¿verdad? Mira. Y me encuentro directito con su mamá. Mamá, hablando de promedios, yo leí por ahí, estuve conversando con Dulce, que ella tiene un promedio súper alto en la escuela. Sí, de cuatro con nueve. ¿Cuatro con nueve? ¡Guau! Entonces, ¿está empezando? Sí. Sí, claro que sí. Entonces, hay mucha emoción por acá. Me imagino que ahorita mismo estás así como que te contienes, porque digo, después de tanto tiempo, ¿no? Claro que sí. Súper. Estaba asustada, pero ya estoy. Bien. Feliz. Ya está tranquila. Así que ahora vamos a pasar con mi querida Ingrid. Y yo sigo desde acá de las barras. Querida Ingrid. Muchísimas gracias, Mare. Te cuento que yo me encuentro muy bien acompañada de Yomaira, la mami de Sabrina. Y yo quiero que tú me cuentes de dónde sale ese amor de Sabrina por la música. Bueno, Sabrina, desde muy pequeña, le encantó lo que era la música. A ella no le gustan las muñecas, jugaba con piano, con bocina, a interpretar. Y bueno, desde allí, nosotros ninguno somos músicos, ninguno estamos en el arte, en la familia, solo Sabrina. Así que fue un don que Dios le dio a ella. Me hablas de arte, pero a mí me soplaron por ahí que a Sabrina también le gusta hacer teatro. Sí, sí, Sabrina desde muy pequeña también hace teatro, toca algunos acordes del piano. Sabrina es una artista integral. Ay, 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 me encanta. Miguelito, cuéntame, ¿qué tenemos por allá? Bueno, nuestra siguiente participante nos llega directamente desde Pueblo Nuevo. Ella sueña con ganarse un Grammy. Y con mucho entusiasmo sube al escenario de Canta Conmigo para mostrarnos su voz y su pasión por la música. Recibamos a Sabrina Palma. ¡Gracias! 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 pequeña promete, ok Sabrina tienes un brillo y una magia hermosa en el escenario me encantó tu bailarín lo acompañaste, lo soltaste estabas muy segura en el movimiento, eso es tu punto favorable, eso es tu fortaleza, lo manejas muy bien, la canción estaba picada, llegó un momento donde la canción era como un trabalengua y eso en algún momento nos hace difícil cantar y respirar al mismo tiempo y provoca cosas, pero en todo globalmente, te compra ese show Sabrina, felicidades mi calificación es de calificación de señora Dimas que es de 4 con 6 Angélica bueno Sabrina te cuento algo, yo también cuando tenía tu edad no jugaba con muñecas también quería ser actriz así que estamos en la misma mira, yo creo que tienes un talento impresionante, tú tu éxito mayor es el manejo que tienes, es impresionante que una niña tan chiquita se maneje también en un escenario está cómoda, está cómoda, está cómoda sí, 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 está en tu casa eso está fantástico, se nota que el escenario es tu casa sin embargo hay algunos temitas de respiración que sí tenemos que trabajar así que, pero excelente sigue así esta es mi calificación 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 de Angélica en el mapa del escenario de una manera muy madura en tu voz manejaste muy bien el estacato que es cantar picadito que es cantar picadito separadito me gustó mucho mi nota es 4.5 4.5 pone el profesor Tobar mafe ay Sabrina tú eres tan linda te ves tan hermosa en este escenario y desde el día uno nos has demostrado que tú eras una artista completa tú tienes algo algo un factor X que no sé nombrarlo pero es algo que enamora yo al comienzo pensé que estabas un poquito y el total de la calificación de Sabrina es de 4.5 fuerte el aplauso y vamos a donde está la tía Marelisa que está hablando creo que está con tu papá cuéntame Mare oye Miguelito público yo les tengo que decir una cosa ya entendí todo ya entendí ella cuando no jugaba con las muñecas claro estaba haciendo sus conciertos en la casa y dominando obviamente todo ese escenario cuéntame bueno Sabrina nos ha puesto nuestro rol de padre bastante fácil porque ella desde el principio mostró su pasión y nosotros simplemente lo que hicimos fue apoyarla en lo que ella le dijo o sea ella desde el momento uno ella dijo que quería ganarse un Oscar quería ganarse un Grammy y ahora está en el escenario de Canta Conmigo está clarita está clarita ¿dónde está la barra de Sabrina? ¿me puedes explicar quién es el que está al lado tuyo? tenemos ya el león Sabrina le gustan mucho los animales y ella dijo que quería una mascota para su barra y que el león representaba como el rey de la selva ah bueno ahí lo tienen Miguelito volvemos contigo me voy a quedar aquí hablando con el león ok listo cualquier cosa para la próxima presentación entonces también me traen al león y el león parquea aquí en el escenario bueno la siguiente participante solo tiene nueve añitos ella se declara fanática de las joyas musicales que no pasan de moda directamente desde las cumbres atención las cumbres recibamos con un fuerte aplauso viajando para Guararé la tierra del chupu chupu viajando para Guararé la tierra del chupu chupu sí esa soy yo me encanta vestirme con pollera y cantar tamborito otra cosa que influyó en su amor por la música fue el pueblo de Guararé a mí me encanta el folclor porque mi abuelo siempre me llevaba para Guararé y ahí conocí la pollera los festivales los tamboritos que hacemos en familia Isabela lleva el folclor en su ADN algún día quisiera ser reina del festival de la mejorana porque me encanta con una sensación loca quiero verte hoy esperaste al momento en que escuche tu voz y cuando al fin estemos juntos los dos y cuando al fin estemos juntos si quiero amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades amor prohibido nos dice todo el mundo porque el dinero no importa en mí no importa en mí ni en el corazón oh 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 murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo que dinero no importa en ti ni en el corazón Oh, oh, baby Fuerte el aplauso Hola Isabela, ¿cómo estás? Muy bien Isabela, ¿tú quieres ser reina o presentadora de televisión? Reina ¿Quieres ser reina? ¿De dónde quieres ser reina? Del Festival de la Mejorana ¿En Guararé? Sí Atención, atención Kendall, atención, ya saben que ella quiere ser Señor Eddie Vázquez, ya la vio, cuéntenme Y es que se le nota, se le nota la formación folclórica Ese dominio, ese movimiento de pollera Allí han calado en tu presentación, tu lenguaje corporal Me gustó Porque es bueno, el cantante está en el escenario Pero también no solo es la voz También quiero sentir lo que estás cantando Creerme lo que estás cantando Felicidades, me gustó esto Eres la más pequeña del grupo, si no me equivoco Quiero verte crecer Poco a poco en el escenario Madurar esa voz Y echar hacia adelante Mil calificaciones Importante, calificación 4 con 5 4 con 5 pone el profesor El profesor Eddie Vázquez Ya le puse profe Profesora Labito, la cuente Gracias, soy, soy Bueno Isabela, mira, tú tienes una energía Que nos contagia Eres sumamente alegre Contagias a tu público Conectas con tu público Eso es súper importante Cuando hace Recuerda que Canta conmigo es esto Canta conmigo Conecta conmigo Y eso lo has logrado Tienes esa capacidad impresionante Cuidadito con la respiración Y cuidadito con ese control de movimientos Que te puede hacer perder esa voz Ok Pero en general, muy linda Te felicito Esta es mi calificación para ti Calificación de Angélica Labito La viola es de Cuatro con 5 Cinco Cuatro con 5 ¿Todo bien? Sí Profe Ok Me gusta mucho Cómo se pronuncia tu nombre O cómo yo lo pronuncio Isabela Suena Piubello El tu nombre Mi piace molto Ok Tu entrada Isabela fue Con un caminado Bien bonito Con un flow Con un don aire y esplendor Cuando entraste Que yo quedé como Y que guau ¿Qué le pasa a esta niña? Pero entonces Empiezas a cantar A usando Melismas ¿Qué es eso? Notas de adorno En Canta Popular Se dice Adlips O Apoyaturas también Notas de adorno Muy bien usadas Te voy a poner Me gustó mucho lo que hiciste Cuatro con 5 Cuatro con 5 Pone Profe Tomar Mafe Profe Mafe Profesora Mafe Gracias Ahora sí Isa me encantó Tu actitud Desde que entraste Esto fue Aquí llegué Yo la reina Así mismo fue Fluyes como el agua Tu movimiento Yo creo que ya tienes El movimiento tan dominado Tu baile Tu coreografía Que ya puedes trabajar Más en la voz En la fuerza de tu voz Así que Quiero ver eso La próxima gala Y esta es mi calificación Cuatro con 6 Cuatro con 6 Pone Mafe Vamos a ver El promedio total De la calificación De Isabela Ríos Sería de Cuatro con 5 Esto se pone bueno ¿Dónde estás Marelisa Hinn? ¿Dónde estás? Miguelito Miguelito Le dimos el inicio Oficialmente Al primer paño De lágrimas De la temporada Con la mamá de Isabela Pero son lágrimas felices Claro De mucha emoción Y de regocijo De verla tan bella En el escenario Solució Ahora bien Yo necesito saber Desde qué momento Viene toda esta fascinación Con Selena Quintanilla Isabela aprendió A cantar con Selena Quintanilla Porque desde el día uno Que la escuchó cantar La amó Por completo Y todos los días Cantaba El concierto Con Y hacia los pasitos Bueno Nosotros aquí Seguimos disfrutando Desde la barra Barra de Isabela Ahí está En el que usted me dije Que es especial para Omar Para cantar El lugar más favorito De Omar Es detrás de la casa Ahí Detrás de la casa En un rinconcito Más favorito de él Él le gusta Le gusta mucho Cantar Detrás de la casa Al ladito De la nevera Wow Increíble Digo Cada quien tiene Un lugarcito especial Para cantar Y para sentirse Que uno puede ser libre Haciendo lo que le gusta Miguelito Cuéntame Porque ya veo Que Omar está preparado En el escenario Ya, ya Ya ahora sí Estamos listos Ahora es el turno Del representante De las mañanitas Quien con su dulce voz Y su carácter Con tan solo 11 años Viene a derretir A todas las chicas aquí Encanta conmigo Recibamos Con esta bella voz Al señor Omar Soto Allí Allí miré tu foto En la nevera De aquel viajero Quisimos en noviembre Sonríe al descubrir Dos mil maneras Para quererme Hoy Como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para ser Contentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reír agarré el alma Y rompe cada día de mi ser Y como todo Serás mi todo Y como no Serás mi todo Bueno, 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 bueno ¿Cómo estás, caballero? Párense por acá ¿Cómo vas a hablar? Todo bien Oye, dice que tú Tienes un hobby parecido al mío Pero no tan igual O sea, que tú coleccionas piedras Sí Tú agarras piedras al piso ¿Así o cómo es la vuelta? Yo busco piedras en ríos Cada vez que viajo Cada vez que voy a un río Con una piedra del río ¿Tú qué haces? Eso también Mira, qué interesante Tenemos anécdotas de todos los niños Así que estén pendientes de esas cositas Señor Eddie Vázquez Lo estoy viendo así como Con ganas de llorar Lo que pasa es que Cuando arranca Omar Entra en escena Y me quedé corto apuntando cosas, Omar Porque Te apoyaste en el pedestal del micrófono Cerraste los ojos Moviste las manos Y pude sentir lo que estabas cantando Eso es proyección Eso que hiciste es interpretación musical Tienes una voz genial, pequeño Tienes una voz hermosa Cuídala y arranca bien Canta conmigo Mi ca... Ah, señores Omar Profesora Lavítola Gracias Estamos en la escuela Exacto Profesor Digo Gracias Profesor Miguelito Omar A ver Al inicio cuando empezaste Estaba un poquito preocupada Porque Tú sufres como de un poquito de pánico A veces cuando estás aquí Y en la medida que vas cantando Se te va quedando atrás todo ese pánico Y comienzas a fluir Lo que dijo Eddie Eso es transmitir No hay que bailar tanto Tú transmites y cuentas una historia con la voz Eso es algo maravilloso Si la única cosita que yo diría Que tienes que trabajar un poquito más Es esa coordinación al momento De utilizar un poquito más los brazos ¿Ok? Pero estás Genial Esta es mi calificación Angel Calabito La pone 4 con 7 Tito Ok Omar Vamos a hablar un poquito técnico Ajá Este Usaste mucho vibrato Muy bien usado Tu canción estaba en una tesitura Tesitura óptima Este Utilizaste matices y dinámicas O sea te fuiste de un piano a un forte Y eso es lo que da la sensación a todos nosotros De que Wow Cómo transmite Porque vas de acuerdo al texto de la canción Constante Te felicito O sea que no hubo sotoboche Muy técnico No hubo manejo de matices y dinámicas Con 6 pone el profe Tito Sotoboche Tu bar Mafe Ay Omar Omar Vas a llorar Ok Es que No puedo tener muchas palabras No apunté mucho Estas cosas a mí Por supuesto que me llevan a esos tiempos Pero tú Y te lo he dicho antes No sé si la gente aquí sabe Pero Omar me contó Que él aprendió a cantar en YouTube Y él tiene una técnica vocal impecable Una técnica que no tiene nadie a tu edad Y te felicito por eso Porque lo has logrado tú Y obviamente con las herramientas Que hay aquí en Canta Conmigo Pero tú llegaste con ese talento Te felicito Omar Y esta es mi calificación 4.9 4.9 Esto se pone Bueno vamos a ver entonces El promedio total de la calificación de Omar Es de 4.7 Vamos a escuchar Mare Elisa ¿Qué tienes por allá Mare? Yo me encuentro por acá Con un padre Pero muy muy orgulloso En este momento Nosotros conocemos el esfuerzo Que usted hace Día tras día Para traer a Omar A que sea los ensayos Que sí Este perfecto Este entalladito Así ¿Usted de verdad Reconocía este talento Desde el primer momento? Bueno en realidad Él siempre ha sido así Sobresaliente en las canciones En la escuela Y no le tiene miedo a los monitores Él ha sido desde niño De seis años Ha empezado a rodar con los micrófonos Así que No puede ser que él Tenga ese Don Pues Que seguir las canciones Y él mismo se pone YouTube busca su música A veces los teléfonos Me los Termina con la data Porque está buscando música Bueno De esta forma Nosotros seguimos acá Disfrutando Y Dios mío La piel está erizada Miguelito vuelvo contigo Bueno dale ritmo a tu cocina Con la mega promo De supermercados El Rey consigue 23 electrodomésticos Son Hamilton Beach Desde 9.99 Más 30 stickers Y convierte tu cocina En un escenario De sabores Y melodías Señores Ya volvemos Con las nuevas estrellas De la música Aquí En Canta Conmigo 2024 Fuerte el aplauso Hoy vamos a poder disfrutar Con invitados especiales Su participante favorito Y recuerda seguirnos En nuestras redes sociales TVN Megas TVN Panamá Y sobre todo Aquí en YouTube Porque vamos a llevarlo a todo Esta noche Tenemos un invitado Super especial Ex participante De Canta Conmigo En la segunda generación Obtuvo el segundo lugar Y él es Oriel Ospina Saludos Saludos ¿Cómo están? Super feliz de estar aquí Con ustedes Disfrutando con Yosenit Viendo estos talentos enormes Son niños Super talentosos De verdad que Me tienen bien impresionado Yosenit Oye Oriel Estamos aquí Porque queremos comentar Con las personas Contigo ¿Cómo fue esta expectativa De estos primeros participantes? La verdad que yo estoy Bien asombrada Se mirizó la piel Estábamos aquí conversando La verdad que la felicito Tú tienes una experiencia Que es lo que estábamos conversando Porque a ti En la segunda temporada Te pasó algo Con la primera Justamente en la primera temporada La primera gala Que salimos Fui el primero Y de verdad que ella Lo hizo sumamente Oye si De verdad que si Felicidades a Dulce Que lo hizo Super bien Después de ahí Vino la Peque Sabrina Oye A ella le tocó Una canción Que para coreografía Con el bailarín La presencia de la gente Su primera gala Y con todo eso Estos niños Tienen una chispa Tienen una chispa Ella tiene una chispa Que me envuelve ¿Qué te pareció La presentación de Sabrina? Esa es una canción Súper Súper complicada Es un trabalengua Como tú lo dices Tiene una letra Bastante rápida Tiempo y tener Y concentrarte Es bien difícil Así que le reconozco Un trabajo Muy 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 bueno De verdad que si Y la más pequeña De esta generación Con tan solo Nueve años Isabela La que quiere ser Reina de Guararé Oye Ella es tan linda Con tan solo Nueve años Ustedes vieron El vocerrón Que tiene esta niña Entonces Tiene una carisma Que te envuelve Ella me da todo Me transmite de todo Me encanta Sabrina cantó Una canción de Selena Que sabemos Que dijo Que era Su cantante favorita Y con todo eso Me encantó Como lo hizo Lo hizo súper bien Estos niños Vienen sin pena Aurel Yo cuando estaba Mi primera gala Yo estaba Uf Súper aterrada Nerviosa Ver toda la cantidad De luces Los jurados La primera vez Y ellos salen Como si nada No es fácil No es fácil Esos aplausos La gente gritando Gritando su nombre Mientras está cantando De verdad que Es bien complicado Y difícil de sobrellevar Y ella que Realmente Tuvo un dominio El escenario Era completamente de ella Iba de un lado Hacia el otro La verdad que Muy hermosa su voz Me encantó muchísimo Su presentación Aparte de que Le dio su propio toque Con su voz y todo No fue tan como que La canción de Selena Sí Es de Selena Pero ella le dio Su toque personal Y eso es chévere Cuando un artista Le da su propio toque Para que vean Que ella también Puede darle Su estilito Su flow Después cerramos Este primer bloque Con Omar El participante De maíz de mañanitas De verdad De verdad Comar Wow Desde que lo escuché En las audiciones En la preliminar Yo sabía que Él iba a dar Mucho 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 Y lo demostró En esta primera gala Tiene un dominio De voz Espectacular O sea Esos altibajos Se escuchaba demasiado Clean ¿Qué piensas? Realmente Bien complicado Lo que hizo Y le reconozco Muchísimo su trabajo Tiene un color de voz Muy bonito Me sorprendió realmente Porque O sea Estuvo Toda la presentación En un solo lugar Y no necesitó Moverse realmente Proyectó mucho Con la mirada Y su voz Habla por sí sola Muchos matices Y como había dicho María Fernanda Conoce bien su aparato Y realmente Lo hizo muy bien Lo explotó Sabe lo que tiene de voz Y hoy en la primera gala Lo hizo Tuve una calificación Perfecta Así que Me encantó Omar Oye ¿Qué más otras expectativas tienes? Y seguimos con más Del programa mi gente Y ahora Volvemos Estamos de vuelta Con la nueva temporada De Canta Conmigo Mare Oye Así es Miguel Todo Panamá Y hay que decirlo como es Todo Panamá Está envuelto en la magia De Canta Conmigo Pero ahora sí Prepárense para bailar En un solo mosaico Tú sabes cómo es eso ¿No? El solo mosaico Porque el representante De la altiva provincia Chiricana Solo le falta el ganao Austin Petit El escenario es tuyo Hola le voy a presentar A mi familia Y donde yo vivo Esto es exquisito En Chiriquí Acompáñenme Aquí viven mis tíos Y mis dos primos Chino y Daniel Y aquí vive mi tíxel Con más primos Y acá vive otra tía Con muchos más primos Y aquí vivo yo Con mi mamá Y mi abuelita Nosotros aquí Somos una familia Muy grande Pero somos muy unidos A veces si ella quiere Ir a los siembro Que la ayude a volar Yo la puedo ayudar Le estamos enseñando a Austin El trabajo del campo Enseñarle que el esfuerzo Acá de nosotros La gente del campo Trabajamos bastante En las tierras Y es lo que queremos Enseñarle a él Le gusta cantar Y él le gusta Cantarle a la gente Quiero mucho a su abuela Y es con la que se ha criado Y ha crecido Con su abuela Nama Me es quebrante al corazón Me vienen adentro Mis entrañas Saber que ese niño Tan pequeño Tiene ese talento Tan bello y hermoso Que no es cualquiera Que lo hace El día que yo No tenga algo Para brindarle Yo me siento tan mal Y quedo desesperada Lo que pasa es que Austin Es un buen rato Cercando yuca Es de chichepiño Para él Esta yuca no se ve Allá en Panamá Esta yuca acá Es de la chiricana Grandota Y es que nadie va a quererte Como yo Porque tú y yo tenemos La química Para que te convenza Que nadie va a quererte Como yo Nadie Y como dice Y como dice Y aquí estoy Y aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Dice que a ti te gusta, no entiendo, tú te acabas de tirarte a ti Picasso, pero dice que tú eres fanático de Celia Cruz y de Gilberto Santa Rosa. Y eres el único chiricano. Señores, yo veo que uno viene con, no, no puedo. Por favor. Ajá, ajá. Atención, Austin, de verdad, antes que nada, conocí a tu abuela allá afuera. Aquí, allá, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Y es lo máximo. La abuela está allá afuera, con la tía y toda la banda. Ya la vi, ya la vi. Ok, Austin, quiero rescatarte algo. Arrancaste con una seguridad impresionante. Eres un showman. Cantar o un artista no solamente es aquella voz esplendorosa, que son bendiciones, pero también es una combinación de una voz hermosa y una actitud arrolladora. Gracias. Me encanta tu dicción, cómo hablas, cómo cantas, pronuncias bien todas las palabras, tu energía. Mi calificación para ti, Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué la vi? ¿La la veo con una cara así como...? Como seria. Como cruel, la de vida. Ay, qué... No, no, no. Así se van creando la fama. Tranquila, no pasa nada. Mira, wow. Tienes una presencia escénica impresionante. Una de las mejores que he visto. Impresionante cómo te manejas, la actitud, la seguridad, el manejo de micrófono. Todos los elementos fueron para mí cuasi perfectos. Efectivamente, quizás habrá que tener un temita con la voz, que tienes que tener un control de voz. Y mi calificación es... 4 con 8. 4 con 8 pone Angélica Lavítola, profesor Tobar. Ok, me gusta cómo se pronuncia tu nombre, como el nombre del estado de Texas. Me gustó tu galillo. Prendiste el público y muy buena actitud. Calificación que yo te pongo 4 con 7. 4 con 7 pone el profe Tobar. Mafe. Oye, yo me preguntaba de esa mini persona de dónde saca tanta fuerza, pero ya veo de las yucas enormes que te comes. Tú tienes una personalidad que amarra a todo el mundo que está aquí. Y combinada con una sonrisita tan linda, que es lo que hace, canta conmigo. Es mágico, mágico. Ten cuidado cuando gritas de la emoción. Yo sé que ese es tu sello, pero... Se le pone el agua, 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 todo eso. Bueno, hazlo, pero hazlo con control, porque te puedes lastimar y en la próxima gala estamos roncos. Así que esta es mi calificación. 4 con 7. 4 con 7. Vamos a ver, entonces, gracias a los amigos de El Rey, el promedio de la calificación total es de... ¡4 con 7! Marielisa, ¿dónde estás? Yo estoy directo desde la barra Chiricana, señoras y señores. Estoy con la mamá y la abuela de Austin. Mira la abuela, abuela, mira por allá. Yo te quiero preguntar, yo sé que Austin dijo que si él se gana este concurso, él le va a regalar algo muy lindo a la abuela, ¿qué es su casa? ¡Una casa! Mira tú, abuela, abuela por allá está muy orgullosa. Abuela, ¿qué le pareció la presentación? ¡Ay, espectacular! Es un niño muy... que tiene una metelada muy buena en calificaciones. Y yo le doy las gracias a Dios y a ustedes el personal que está aquí de jurado. Ay, es que esto es un fiestón aquí, Dios mío, que estamos disfrutando. Oigan eso. Miguelito Yola, yo creo que nos tenemos que dar una vuelta por allá como por Chiriquí, ¿no? Bueno, ¿qué dices? Estamos listos, estamos listos de aquí, mira. Viene la siguiente participante. Desde el mundo de las brochas, el rímel y los labiales, nos llega esta pequeña extrovertida niña que con tan solo 12 añitos viene a cautivar la energía de el teatro base. Veamos quién es nuestro siguiente participante. Hoy volví a dormir en nuestra casa y todo sigue igual, el aire en nuestros platos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer, la hiedra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad de piedad y dime por qué. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún volví a soportar tu tanta falta de querer. Bueno Ahora sí ¿Qué pasó? Tenía la carita del gallo Claudio Amanda, cuéntame Dice que tú coleccionas Labiales ¿O coleccionas qué? ¿Cosméticos? ¿Qué coleccionas? Maquillaje y Squishmallows Ok Señor Eddie Vázquez Ella es una artista Tu puesta en escena fue tipo Broadway O sea Querida niña De verdad que manejaste el escenario Sentí tu vibra, tu energía El torrente de tu voz Me encanta lo que haces en el escenario Vamos a crecer Vamos a seguir trabajando fuerte Con Canta Conmigo Estoy seguro de que vienen grandes sorpresas con ella Mi calificación es de 4.6 4.6 pone el señor Eddie Vázquez Angélica Lavítola, cuénteme A ver Amanda, para mí tú eres Y tú pegas todo Y tienes todos los elementos Para ser la posible o futura actriz De teatro musical Tú tienes tantos elementos Y tú tienes tantos elementos Que pegas muy bien Y eres muy teatral No te das cuenta Que esas gesticulas muy bien Entonces Eso está muy interesante Y debes siempre potenciarlo En tus presentaciones Ten cuidadito con la proyección De la voz Que puede pegarse gritos Esta es mi calificación Calificación de 4.5 4.5 Profe Tomar Ok Amanda Utilizaste tu voz de pecho En las notas agudas Eso es una ventaja Pero si no Si se usa mucho O se abusa Puedes caer en riesgo De que te afecta la voz Pero lo hiciste bien Pero no abuses de eso Eso es lo que llaman Algunos profesores de canto Diz que El belting Que eso es un simple Apoyo de la voz De forma diafragmática Y abdominal Entonces le ponen el nombre Diz que Que belting Y cuestiones ahí Diz que Para ser lo diferente Que suenen otras cosas Pero lo hiciste bien No abuses De el uso De voz de cabeza Cambiaste algunas veces De voz de cabeza Menos Lo noté Pero ten cuidado De cantar Con voz de pecho Muy agudo Todo el tiempo Nota 4.5 4 Las presentaciones teatrales Me llaman mucho Me encanta Yo pienso que tus agudos Estuvieron bastante limpios La verdad No me lo esperaba Porque sé que Esa canción es muy dura Pero todo lo que hiciste En el arriba Estuvo super bien Ten cuidado Abajo Apoya igual que como Apoyas arriba Siempre me sorprendes Tu voz Es algo que Queda como cosita en la piel Y te felicito Amanda Esta es mi calificación 4.7 Calificación para Amanda La de 4.7 4.7 Vamos con el promedio total Es de 4.5 ¿Dónde estás Marely Zahín? Yo me encuentro Por supuesto Con la mamá de Amanda Estaba aquí Agarrándome la pierna Así de la emoción ¿Verdad? Yo me enteré Conversando con Amanda Que ella empezó A cantar Con toda su fascinación Con Taylor Swift Sí, le encanta O sea, para ella Desde chiquita Todo era Frozen Y después fue cambiando Y ahora Taylor Es su favorita Bueno Pero y ahora Le mencionaron Que sería tremenda Cantante teatral ¿Te gustó? Me encantó Ella creo que es algo Que siempre le ha gustado Bueno, ya lo saben Y ahora nosotros Vamos a continuar Con mucho más Porque aquí está La barra de Amanda Mira, grabando Todo Están activados Miguelito Vamos contigo Oye, tareas Investigaciones Juegos Películas Todo lo que tú quieras A la vez Con hasta Mil megas De más móvil La máxima velocidad Para el regreso A clases Señoras y señores Esta semana Los niños tuvieron Muchas actividades Gracias a los amigos De Skechers Veamos cómo les fue Los nuevos Skechers Sleep Pins La forma más rápida Y fácil De ponerse los zapatos Solo se deslizan Y tus hijos Estarán listos Presenta La actividad De la semana Lo que más me gustan De unas zapatillas Es que sean fashion Que tengan muchos colores Que me sirvan Para el río Que tengan luces Para salir de noche Me voy por la comodidad Que sean muy ligeras Que pueda jugar fútbol Con ellas A mí me gusta Que las zapatillas Sean rozadas Que tengan poder Como el chichén Mucho regano Ten la nutrición Que necesitas Para ti Y tu familia Con Interex Total Interex Nutrición Para toda tu familia Vámonos entonces Al cambio comercial Y regresamos con más De Canta Conmigo Seguimos con más Desde la zona interactiva Y hoy tengo Una visita inesperada A estas estrellas Bellas Por acá Por acá tengo A mis niñas lindas Tengo a Sabrina Tengo Isabela Por acá tengo A Omar Y a Dulce María Chicos Estoy aquí Porque quiero preguntarles Cómo les fue En su participación Ya la gente Está ansiosa Ya están escribiendo Preguntando por ustedes Porque les fue súper bien Los felicito Dulce Paso contigo Porque de verdad Te tocó abrir Esta primera gala Y para mí Lo hiciste Súper espectacular ¿Cómo te sentiste? Bueno Al principio Me sentía como Muy quieta Pero ya cuando Estaba bailando Me sentí súper bien Y súper Emocionada Me sentía como Una verdadera estrella Oye De verdad que lo hiciste Muy bien Tu seguridad Me encanta Manténla ¿Viste? Manténla Oye Tenemos al participante De las mañanitas Representando el área este Mi querido Omar ¿Cómo te sentiste? Para que sepas Que tuviste una calificación Para hacer la primera gala Muy buena Mira que la gente Estaba eufórica Los jurados Los jurados dijeron Muy cosas buenas De ti ¿Cómo te sientes? Bueno Como dijo mi compañera Dulce María Me siento muy emocionada Y me siento como Vela Representante de las cumbres Mi Isa Te tocó cantar Una canción De una de tus artistas Favoritas Selena Eso fue un honor Eso fue un honor grande ¿Y cómo te sentiste? Bueno Me sentí súper emocionada Como dijo Omar Y Dulce Sentí súper Pretty En el escenario Todo Todo el mundo Ahí Disfrutando Mi familia También Los jurados También se quedaron Sorprendidos Y estoy súper emocionada De estar aquí O sea que para hacer La primera gala Están muy contentos Muy felices Mi Sabrina Esos rulitos Tontón Qué chévere Que tu papá Sea el que te peine No todos los papás Hacen eso Y me dijeron Que demora Tres horas Haciéndote esos rulitos Baby Tú cantaste Una canción Muy bonita Y difícil Porque era complicada Esa canción De un por ciento Es dura ¿Cómo te sentiste Mi pequeña? Bueno Aunque no lo crean Ustedes piensan Que esa canción Era fácil Porque es como Está de moda Pero no Eso me costó Trabajar 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 Y pues hasta que Al fin la saqué Obviamente Este Los consejos De los jurados Me van a servir Mucho para la segunda gala Porque obviamente Puedo mejorar Y eso Y estoy súper feliz Donde trae el escenario Me sentía como nerviosa Pero ya donde Empecé a cantar Fue como que O sea Te relajaste Me relajé Y como que sentía Que el escenario Era mi hogar Como dijeron los jurados Qué chévere Claro que sí Todas estas críticas Constructivas Que le dieron Los jurados Tienen que tomarlas En cuenta Para la segunda gala Porque esto es mejor Para tener megas en Instagram TVN Panamá Y utilizar el hashtag Canta conmigo TVN Y quédense aquí en Youtube Que es TVN Panamá Para que puedan ver Todas las galas Vamos a atender A más niños por acá Y ellos de verdad Se están gozando Esta primera gala De Canta conmigo Los veo Las veo Y los veo Muy contentos Mándale saluditos A toda su barra A toda la gente Que lo está siguiendo Y los está apoyando Porfis Mando un saludo A toda mi barra Y todos los que me apoyan Muchas gracias Por ese apoyo Que me están dando Y los quiero mucho Omar Saludos para mi barra Y para las mañanitas Oye Representante de mañanitas ¿Qué dice mi Isa? Saludos para los espinos Que están en la barra Y saludos hasta Guararé Y hasta las cumbres Una saloma para ver Ella sí va a ser Una reina de verdad Dime mi amor El saludo para tu barra Y todas las personas Que te están apoyando Saludos a todos mis barras Gracias por apoyarme Gracias de verdad Ustedes piensen Que yo no leo los comentarios Yo los leo Yo los leo Siempre le doy like Y siempre les contesto Oye Todos estos chiquitines La gran mayoría Tienen sus redes sociales Bien activos Subiendo todo lo que hacen En los ensayos Mientras están En todo lo que hacen Canta conmigo O sea Esta es una experiencia Maravillosa Que le va a quedar Para toda la vida Chicos Cuéntenme otra cosita ¿Qué le ha parecido La presentación De sus otros compañeros Ahorita Canto Austin De Chiriquí Un típico Y también Cantó ¿Quién más para ver? Amanda ¿Qué le pareció? A mí me encantó Como lo hicieron Mis compañeros Los vi Súper emocionados Me parecieron que Ellos fueron Unas verdaderas estrellas Subidas en esa tarima Me encantó Como lo hicieron Bueno A mí me gustó A mí me gustó Con más invitados especiales La cuenta que necesitas Cuenta objetivo Donde ahorras 100% digital Con interés Hasta 4.5% Reimagina Tus sueños En grande Y así Colón Porque desde Las hermosas tierras Que ustedes tienen Nos llega Una estrella En ascenso Una pequeña Que ha decidido Embarcarse En el mejor viaje De su vida Recibamos Con un fuerte aplauso A Jasmine Tomlinson Hola Soy Jasmine Y represento Al C3 Orgullosamente Con un enzo Yo cuando estaba chiquita Me metí a la banda De la escuela Y empecé A tocar Ella estaba En mi barriguita Y yo siempre Le cantaba Creo que Por eso Que vaya en este Camino del canto Pues que sí Pues que no No sabe Cuando sea grande Quiero ser una cantante Como Selena El caso de Jasmine De que ella Se siente Que ella no No puede En el hecho De convivir Con niños Del lugar ¿No? Realmente No es un lugar Tan seguro Que uno quisiera A mí no me gusta Vivir aquí Porque hay mucha Violencia No puedo salir Todo el día Tengo que estar Encerrada En mi casa Sin hacer de nada Y bueno Espero que algún día Se acabe todo Te lo que le insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Yo no me Te extraño Aunque sé que un día Te voy a olvidar Ah, no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día Me dedicaste Y me diría Que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido A Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día Me dedicaste Y me diría Que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido Mejor le pido A Dios Que me cuide Porque ando manejando Pero eso no se pide Mejor le pido A Dios Que me cuide Eh, eh Fuerte El aplauso Hola Jasmine ¿Cómo estás? Muy bien Contentísima Pensaste que te iba a decir que Jasmine Sí No, Jasmine Jasmine ¿Qué es el perfil? No, 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 no No, no Para nada, nada Vamos a ser objetivos e imparciales Está bien, está bien Atención Jasmine Buen arranque Eh Esta canción Le metiste un estilo rockero Al inicio Con una voz así Bien, bien rockera Sin embargo Me hubiese gustado Verte Sonreír Jasmine Es Bachata Es tropical Y necesitábamos Simplemente Meterle un poquito Más de alegría En el escenario Buen trabajo Me gusta lo que hiciste Arrancas bien Canta conmigo Mi calificación es de Cuatro con seis Cuatro con seis Para Jasmine Angélica Bueno, Jasmine Mira Ha mejorado Desde las audiciones Hasta acá He visto mucha mejora En el tema de la proyección En la interpretación Estoy en el manejo escénico Te veo mucho más fluida Mucho más relajada Todavía podemos Relajarnos un poquito más Y disfrutar un poquito más Cuidado con el control Tienes que tener cuidado Con esa voz A veces Puede que proyectas Y pareciera que pudieras gritar Así que ten cuidadito con eso Pero esta es mi calificación Cuatro con cinco Cuatro con cinco Profe Ok, Jasmine Me gustó mucho Cómo manejas la bachata Tienes tu propio estilo Tu propio flow A mí me gustó mucho Este La tesitura es cómoda Pero entonces No abuses Que al ser cómoda La tesitura Cantas muy fuerte Explora más En el área delicada Del sonido Oíste De la voz El área delicada Del sonido Sí, exacto Más 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 fe A mí me gustó mucho Esta presentación Estuvo Todas las cosas estuvieron bien Pero tú dijiste en el video Que tú quieres ser un artista Como Selena Todo lo haces bien Todos los géneros Los dominas Cantas bien Bailas bien Ahora tiene que ser más que bien Tiene que ser Impresionante Excelente Bombastic Así que esta es mi calificación 4 con 6 Calificación de 4 con 6 Y vamos gracias a los amigos De El Rey Vamos con el promedio final De Jasmine 4 con 5 Y vamos a ver Dónde está Marelisa Marelisa Cuéntame Dónde está Marelisa Yo por supuesto Estoy con la mamá de Jasmine Por aquí Yo estuve así investigando Haciendo mi trabajo De tía oficial Así viendo Ella supuestamente La recibieron en la escuela Como toda una estrella De Canta Conmigo Bueno ella fue al colegio Pero no la pudieron anunciar Porque llegamos un poquito tarde Ay pero dime una cosita Ella tiene un sobrenombre Ella le dicen Chi Mimi Ah Mimi Mira tú Estamos conociendo cada vez más A cada uno de los participantes Ahorita mismo Aparte críticas constructivas Pero cositas que se pueden ajustar ¿Verdad? Correcto Con la ayuda de Dios Ahí lo tienen Aquí me despido Pero voy Hacia donde Ingrid Ingrid del Carmen Esta es de tus canciones favoritas Amo esa canción Marelisa Como tú no tienes idea Pero hay alguien Que también le encanta esta canción Y ella es la abuelita De Brianna La señora Sandra Oiga Cuénteme un poquito Porque aparte Del amor que tiene Sandra Por la música Ella también tiene un corazón Muy grande Y le gusta abogar Por las personas Bueno si es verdad Aparte de la música Brianna es defensora Es prácticamente una abogada De los niños indefensos Y créeme que se ha metido Como en medio problema Por defender Pero ella es así Esa es su naturaleza Abuelita Cuénteme ¿En qué momento Ustedes se dieron cuenta El gran talento Que tiene Brianna? Bueno mira Brianna Brianna prácticamente Canta como desde los Tres, cuatro años Un buen día Empezó a cantar Cantar música Que nosotros nos quedábamos Como que wow Wow Increíble Pero Miguelito Yo sé que tú tienes A Brianna Lista para salir del escenario Bueno damas y caballeros Prepárense para una velada Llena de emociones Y de mucha belleza musical Porque nos llega Hasta este escenario Una niña que va a conquistar Nuestros corazones Ya me han dicho Que en su vida Para nada Y que el aire Que respira Es al menos Me han clavado En la pared Contra la espada Me he perdido Hasta las ganas Sé llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie Y bien alerta Es sobre cero Al izquierdo No me va Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, 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 creo en mí Creo, 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 creo en mí ¡Brianna! ¡Brianna! ¿Cómo estás, Brianna? ¡Brianna! Todo bien Dice que a ti te gusta mucho el fútbol ¿Cuál es tu equipo favorito? El Real Madrid A la Madrid Agarra esa, señor Eddie Vázquez A la Madrid Ok, Brianna Todo iba bien Todo iba bien Todo iba bien, Brianna No, mi amor Yo creo que tienes una voz Extraordinaria Dios te ha bendecido Con una voz hermosísima Un tema muy, muy difícil Que exige mucha técnica de voz Lo llevaste fácilmente Lo único que te pido Es que conectes con nosotros Con el público Que te aplaude Con las cámaras de televisión Mi calificación es de 4,8 Calificación del señor Eddie Vázquez Gracias 4,8 Gracias, Eddie Angélica Lavítola Bueno, brilla A la Madrid A la Madrid Yo sí voy Mira Tienes una voz De esas que enriquece Yo de verdad Estoy asombrada De esa voz maravillosa Que tienes Tienes que tener un cuidadito Con ese Controlar tu voz Porque te puedes desafinar Sin embargo Me encantó la seguridad Y sí Ten cuidado Creo que estabas muy controlada En escenario Para evitar descontrolarte Fluye Fluye Esta es mi calificación Calificación de 4,7 4,7 Gracias Profesor I'm really impressed Of your voice Oh my God Your sound is really mesmerized Oh my God Tu voz es muy madura Muy madura Tenías un pugilato Entre el Head voice And chest voice Que manejaste Súper bien 4,6 4,6 Creo, creo, creo Creo, creo Por eso Si estoy de acuerdo Que te estás volteando Mucho Hacia allá Estás muy en tu papel Pero acuérdate De conectar con nosotros Con tu público Porque lo que tú tienes Es un don Esta es mi calificación Briana 4,8 Calificación de 4,8 Vamos a ver el promedio De Briana Es de 4,7 Marelisa ¿Qué me tienes, Marelisa? Oye, yo estoy de acuerdo con Maffe Uno cierra los ojos Y escucha este mujerón Oye, y estoy aquí con la mamá Que está muy emocionada Volaron hasta estos palitos Por todos lados, mamá Sí, estoy muy emocionada Nosotros le damos la fuerza a ella Porque nuestra barra es ¡Tintinamita! ¡Ajo! Ya hay Tintinamita por aquí Briana nos contó Que adora a su abuela Y su abuela Le dio una educación Muy particular Para luchar contra lo que sea En la vida Ella duerme con la abuela Se levanta Hace té con la abuela La compañía se lo ha mandado Ella todo es la abuela ¡Ay, entendimos todo! Pero muy buen promedio Pero amigos Ahora veamos Lo que nos tienen Nuestros compañeros De Do It Center Gracias, Mare Te cuento que estoy Desde el camerino Do It Center Con Sabrina Y con Ian Viendo todo lo que hay por acá En productos Qubit Ian, pero tú me tenías Que hacer una pregunta ¿Dónde puedo conseguir Uno de estos productos? Mira, Ian Actívate con la promo Qubit de Do It Center Mira, imagínense Bocinas a prueba de agua Audífonos inalámbricos Relojes inteligentes Y termos tren Para participar Es súper sencillo Tienes que llenar Tu cartilla Con 15 stickers Y te podrás llevar Cualquiera de tus productos Qubit favoritos A un súper precio Oh, qué cool Me voy directo Para Do It Center Oye, pero no, Ian Vamos a ver ¿Qué están haciendo Allá en el camerino Los otros chicos? Ok, ok Vamos, pues Oigan, aquí están Otro de los chicos Unos que ya cantaron Y otros que están Esperando su turno Como es el caso De Ismael Ismael Ya pronto sales al escenario ¿Hay nervios? Claro, no Muy bien Mucha emoción Muy emocionada La gente que se está viendo Panamá No tienen que esperar Van a ver de mí Todo el talento La proyección El sentimiento Todo el talento La proyección El sentimiento Que le meto a la canción Ay, ay, ay Esta presentación de Ismael Viene fuertísima Pero también tenemos A la pequeña Dulce Que se encargó De abrir el show De la noche de hoy Dulce, ¿cómo te sentís? Me sentí súper bien Súper emocionada De abrir el show Me encantó Me encantó Muchísimas Qué buenos comentarios Por parte del jurado Sí, súper buenos comentarios Por la felicidad Por el que a mí es muy grande Ay, ay, y ya saben Esto es todo lo que se vio Desde el Camerino Duit Center Ian, ¿algo que quieras agregar? Por favor No se lo pierdan De verdad Todos los martes Estamos dando Diversión Y Ay, sabritu No se lo pueden perder Todos los martes Ay, ay, ay Así que ya saben Miguelito Seguimos contigo Oye, en esta época escolar Ponle sabor A la merienda De tus niños Con un empareado De jamón de pierna Prensado Kiner Conoce sus recetas En www.productoskinner.com Kiner Calidad Y sabor Bueno, señoras y señores No vamos a un breve cambio comercial Quédense allí Recuerden que pueden vernos En nuestras plataformas digitales Esto es Canta Conmigo 2024 Las Canta Conmigo Él es El recordado gordito del swing Orgelo Spina Estuvo en la segunda generación de Canta Conmigo Ganando el segundo lugar de la competencia Después de Canta Conmigo Grabó El tema Somos Amigos Junto a Dan Arkellis Junto a Rafa Moreno Cantó en Vive La Música El éxito Imagíname Sin Ti Fue el ganador de la quinta temporada del megaproyecto Tu cara me suena Hoy sigue sacándole el jugo a ese gran talento Estrenando más y más éxitos Bienvenido Orgel Ay Orgel Qué lindo recordar todos esos momentos En los que estuviste Todos esos proyectos De verdad Qué belleza Me da gusto Mira Si a mí me da gusto No quiero saber Cómo te sientes tú Oye Esos videos En la participación de Canta Conmigo Esas canciones icónicas Como Perdóname Todo eso que tocó tu corazón Cuando cantaste con tu mamá Oye qué belleza Orgel Cuéntame Después de Canta Conmigo Qué otros proyectos tuviste Si grabaste algún tipo de canción Con qué artista Todas las personas quieren saber Qué fue Te comento a muchos de los niños O las personas que conversan conmigo Que no solo es cantar Sino que después del programa Me dio la oportunidad De estar en el mundo del teatro Obras de teatro Cantar Estar en En diferentes proyectos A lo largo de De toda mi adolescencia La verdad que muy contento Oye Por ahí me dijeron Como que tuviste una canción Con una de tus compañeras Bueno De nuestras compañeras de Canta Conmigo Anarkelis Cómo fue esa experiencia Qué chévere Mira que nos hemos quedado tú y yo Que hemos hablado Y hemos dicho Que vamos a hacer una canción juntos Y no hemos hecho nada La hiciste con Anarkelis Y no has hecho conmigo Tenemos ese proyecto pendiente Tú sabes Pero bueno Con Anarkelis fue cuando Estábamos pequeños Se llamaba Somos Amigos Me gustó mucho el proyecto Y nos divertimos mucho grabándolo Así que también Si no lo han visto Búsquenlo por ahí por YouTube Qué chévere Oye Y de TVN No solo tuviste en Cantar Conmigo Sino que estuviste En otro megaproyecto Que se llama Tu cara me suena ¿Cómo fue esa experiencia? Realmente O sea Me encantó estar en Tu cara me suena Fue bien complicado Fue bien difícil No te voy a mentir Fue un reto Que desde que yo veía el programa En la televisión Yo decía ¿Cómo sería si yo estuviera ahí? Y la verdad Que la preparación Y personificar a otros artistas Cada semana Un artista diferente Vestido de mujer Era bien complicado No Y la transformación Chombo Cuando te ponían maquillaje ¿Cuándo tú pensaste Que te ibas a poner pestaña a pestaña? Todo lo que conlleva el trabajo Que si la cintura O sea Ay Dios mío Tu cara me suena De verdad que fue una experiencia Bastante buena Bastante loca Y me alegra mucho Poder haber ganado Gracias a Dios Y ganador Mira tú Un reto Y quedaste ganador Que belleza Algo que me encanta de ti No te lo digo porque sea tu amiga Te lo digo de verdad Y quiero felicitarte Es que no solo tú eres cantante Tú eres compositor Y también eres tu propio productor Eso es una de las cosas De un legado Que te ha dejado canta conmigo ¿Verdad? Exacto Sí de verdad que a lo largo de lo que ha pasado los años Y pues las experiencias que he logrado tener Me encanta mucho meter mano en lo que hago Me encanta el tema de la producción de video De audio Yo mismo escribo mis canciones Hago mis propias pistas De verdad que me dejó mucha, mucha, mucha aprendizaje Y le has escrito a otros artistas también ¿Verdad? Exacto Artistas emergentes también Me mantengo componiéndole canciones Qué chévere Oriol De verdad que sí Oye vamos a continuar un poquito más Con lo que es la gala de canta conmigo Esta primera gala Pudimos ver a Jasmine La participante de Colón Y a Brianna de Don Bosco Jasmine Mi punto de vista realmente Lo hizo súper bien Ella tiene bastante carisma Pero como dijeron los jurados De verdad que sí le faltó conectar un poquito Mira que de verdad Como es la primera gala Pienso que es algo normalito No lo vamos a hacer Todo perfecto Porque oye Los nervios pueden atacarte Comerte y no es fácil ¿Qué piensas tú? Es la primera vez Es totalmente entendible Canta conmigo es un proceso Apenas es la primera gala Y de verdad que sí Que no todo quede en eso En esos comentarios Que tal vez Siendo pequeños Lo tomamos un poco mal Porque nos ha pasado a todos Tenemos que aprender de eso Porque son comentarios positivos Constructivos Y bueno Seguir trabajando Porque apenas va a la primera gala Y faltan muchísimas más Oye Así que Y Amanda Amanda lo hizo espectacular Y Brianna La representante de Don Bosco Con la canción De Natalia Jiménez Oye Que vocerrón Que vocerrón Y que voz más bonita De verdad Que la técnica Que tiene Es muy buena Domina la voz de pecho Y la voz de cabeza Muy bien Me gusta mucho Es muy difícil Es muy difícil esa canción Bueno mi gente Continuamos con más De esta primera gala Pero usted no se vaya Porque seguimos aquí de nuevo No estarlo Si están usando Lo más nuevo de Skechers Ya tú escuchaste que son ¿No? Escuché Presta atención Presta atención Son las famosas Slippins ¿Slippins? Slippins Nunca más Tendrás que tocar tus zapatos Porque introduces el piecito Así de una vez Y listo O sea que esos son los zapatos Que se ponen Que sin estar agachándose Exactamente Porque después la lumbar Ajá No, no, no No estés diciendo eso Estamos en vivo En un programa Que está viendo todo Panamá ahorita mismo Pero esa es la tecnología Manos libres con Skechers Slippins Ponerse los zapatos Nunca fue tan fácil Pero ahora sí señores Yo sé que ahorita mismo Todo el mundo en casa Se muere Por ver quién viene Así que Con un caluroso aplauso Démosle la bienvenida A este pequeño Que viene directamente Agárrate Desde la tierra Del chicheme Y el bollo preñao Para cautivarnos Y sumergirnos Con una hermosa canción Recibamos en el escenario A Ian Rodríguez A mí me encanta Jugar con mis amigos Montar bicicleta Montar mi go-car Que lo tengo ahí atrás Jugar ajedrez Armar rompecabezas Cantar Bailar Y hacer demasiadas cosas Y soy fanático Y soy fanático De los lentes Mayera Mi abuela Mis abuela Recuerdo que Siempre que yo llegaba De la escuela Este Yo Yo llegaba a la casa Y le cantaba Una canción que Ella y yo Siempre solíamos cantar Que era de que Barquero Quieres cruzarme A la otra orilla Del mar Niña hermosa Si te cruzo Si te cruzo Que me das Siempre que era Mi cumpleaños Ella me llamaba Y me cantaba Con un Nokia Que ella tenía De que Estás sola Mañanitas Y ese es el momento Que más extraño De ella Porque Siempre me Me cuida Y Bueno Ahora que no está conmigo Tengo que avanzar Y por eso Quiero Ganar el cantar conmigo Para Comprar los medicamentos A mi abuela Para que no se me vaya Tan temprano Como se me fue Bye Sin decirte Que Y en verdad Quiero Pero encuentro Formas De engañar Mi corazón Son muchos años Que pasaron Sin robarte Un beso Solo Quiero un beso Y por esa boca No me importa Ser ladrón No puede ser Que no he encontrado Todavía Las palabras Y en esa noche No dije nada No puede ser Que en un segundo Me perdí tu mirada Cuando por dentro Yo te gritaba Déjame robarte Un beso Que me Te guiaste al alma Con un vallenato De esos Quejos Que nos gustaban Sé que Sientes mariposas Yo también Sentí sus alas Déjame robarte Un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte Un beso Que me Te guiaste al alma Con un vallenato De esos Que nos gustaban Sé que Sientes mariposas Yo también Sentí sus alas Déjame robarte Un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte El corazón ¡Fuerte el aplauso! Y gracias al valente Nuestra amiga Moira ¿Cómo estás señoría? ¿Cómo fue? ¿Qué? 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 Lo malo Señores Ian Oye Ian Ese es el Ian Que quiero ver En el escenario Te sentí tenso Ian Nosotros te conocemos Sabemos que tú Eres una bomba En el escenario Créetelo Ian Ya estás Encanta conmigo Es hora De actuar Es hora De empezar Mi calificación Es de 4 con 7 4 con 7 Pone Eddie Vázquez Ian Angélica Tú tienes Mucha seguridad Y lo has demostrado Desde las audiciones Hoy te sentí Un poquito tenso Al inicio Pero después Fuiste desarrollando Y ya para el final Me tumbaste Y tiraste Toda la casa Por la ventana Fuiste un buen trabajo Cuidadito a veces Con la afinación Pero en general Una buena Buena presentación Ve así Esta es mi calificación 4 con 6 4 con 6 Profesor Ian El reggaetón No es un género Que a mí me gusta mucho No es que me gusta Pero ¿No se parece a Pitbull? No, pero espérate Espérate No está terminado Cantaste un reggaetón Que es Romantic Style Demostraste cosas Se oye muy Cute Que un niño Canta un reggaetón Porque se oye Agradable Se oye bonito En una textura Óptima Buen manejo Calificación es 4 con 8 Oh 4 con 8 Más fe Desde que te conocimos Nos has enamorado Amarras a la gente En casa Amarras al público Eso Creo que ese es tu fuerte Si me gustaría Verte disfrutarlo Mucho más Yo sé que tú Eres Te das para más Y quiero ver más de ti En la próxima gala Esta es mi calificación 4 con 6 Calificación de 4 con 6 Vamos a ver El promedio total De la calificación La calificación de Ian Es de 4 con 6 Vamos a ver Que nos tiene Mare Elisa Y Mare Cuéntame Yo estoy en una barra Que parece que el teatro Se va a venir abajo Mira esa sonrisa De oreja a oreja De la mamá De Ian Jo Cuanta energía Tiene este niño Siempre es así Siempre Siempre Gracias a Dios Sano Y bendecido Sano Y bendecido Ahora Vimos en el video Que Expresa O lo que Lo que siente Siempre la tiene presente A ella Y a su abuela Es un niño De gran corazón Y de verdad Que se hizo sentir En este escenario Pero ahora Vamos a continuar Con mucho más De Canta Conmigo A ver Ingrid Que nos tienes Mare Yo nuevamente Me encuentro Desde la zona Interactiva Con los chicos Todos vestidos De la cele Me suena que Chévez Y el Lobo Max Tienen algo que ver Cuéntame Hola, hola Este jueves Panamá ante México Vamos por esa victoria Hoy estamos en Canta Conmigo Pero el jueves ¿Quién gana? ¡Panamá! ¿Quién gana el jueves? ¡Panamá! Y cantaremos muchos goles De Panamá Muchos premios Camiseta de la cele Dinero en efectivo Y mucho más Este jueves Nueve de la noche Panamá, México Junto con el Lobo Final Four Una vez Una última vez ¿Y quién gana? ¡Ganá! A lo que vinimos, familia Oye, muchísimas gracias Chévez Obviamente nosotros No nos vamos a perder Ese partidazo Ismael Vámonos Que ya pronto te toca Vamos, vamos Ven, vamos Vamos Bueno, señoras y señores Estamos listos Ahora es hora De recibir A la última estrella De la noche Él es un verdadero ejemplo De determinación y talento Este pequeño gigante Nos demostrará Que los sueños No tienen límites Y que la pasión Por la música Puede superar Cualquier obstáculo Disfrutemos juntos Su increíble talento Él es Ismael Tenori Hola, ¿cómo están? Quiero hacer un experimento Con ustedes Cierren sus ojos Vamos Cierren sus ojos Escuchen Este es mi mundo Corre Ismael Ven, rápido Ahora, abran sus ojos Esta es mi historia Todo comenzó Cuando yo tenía Dos años Ahí mi padrino Me regaló Un piano De juguete Y mi mamá Veía mucho la televisión Mi papá escuchaba mucho la radio Y yo me aprendía Todas las canciones De las propagandas Yo le decía Hijo El hecho de que tú no veas Eso no quiere decir Que tú no No puedas Alejar una bicicleta No puedas correr No puedas jugar No se limiten No se limiten pues Porque en realidad Su discapacidad No es una enfermedad Simplemente es una incondición De algo Ismael Es mi hijo En teoría Debería yo enseñarle a él Pero él es el que me ha enseñado a mí Me ha enseñado que de verdad Las limitaciones Nos las ponemos nosotros mismos Que él no se puede No está en el diccionario De Ismael Mi nombre es Ismael Tenorio Pimentel Recuerda Que cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Y seguramente Cada vez alguna vez Hemos tenido a alguna persona O incluso tenemos a una persona Que está en el cielo Así que levantamos esta canción para ellos Recuérdame Aunque tengo que ir Mi amor Recuérdame Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Ni cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estás Recuérdame Muchas gracias Ahora le pasamos el micrófono a tío Miguelito Aquí estoy, aquí estoy No, yo tengo micrófono, tranquilo Señor Ismael Quiero decir públicamente Que soy su admirador Oh, gracias, gracias Usted admira al señor Edi Vázquez Yo lo admiro a usted Claro Bueno Señor Edi Vázquez Cuéntenme No, no Que voy a contar No es que si le ponemos un cuarga Y se nos va un doble Necesito decirte algo Ismael Ok Voy por la parte tuya Como artista Tu voz susurrada al inicio Me dio un poquito de miedo Pero lo sacaste Llegaste a cantar Para un niño Las voces graves Son muy difíciles de cantar Pero la sacaste Muy linda Y pero quiero decirte algo Más bello todavía En el escenario La gente estaba Con sus teléfonos celulares Grabándote Y tomando fotografía Quiere decir que captaste Como artista La atención del público presente Y en los hogares Felicidades y bienvenido A Canta Conmigo Ismael Mi calificación es de Cuatro con ocho Cuatro con ocho Por Edi Vázquez Angélica Lavítola Mira Ismael De que tienes un talento Impresionante lo tienes Cuando hablamos de transmitir Significa que con la voz También al cantar Estamos contando una historia Yo cerré los ojos Y te escuché Y sentí Todo ese sentir Que tenía la canción De verdad que me emocionaste Me encantó Y para mí tienes un cuatro con nueve Felicidades Más de bueno Profe Ismael Sonido Muy tierno Y agradable Buen manejo De dinámicas Y matices O sea Fue este Cuatro con ocho Cuatro con ocho Máfe Ismael Amo verte crecer En el escenario Siento que has mejorado Tanto vocalmente Desde la última vez Que te escuchamos Tu técnica vocal Pero increíble De verdad Le hiciste caso A todo lo que te dijeron Los profesores Me siento como En una película de Disney Al escucharte cantar Eres sentimiento puro Y esta es mi calificación Cuatro con nueve Cuatro con nueve Promedio total Del señor Tenorio Es de Cuatro con ocho Vamos con Mare Elisa Mare Miguel Yo creo Que todo el mundo En el teatro Y en casa Se le acaba de erizar la piel Yo me encuentro con sus papás aquí Y mamá Yo de verdad Te tengo que preguntar El mensaje que Ismael Nos acaba de mandar Es muy profundo Es mucho más allá Que optimismo Es también Una gran parte De inclusión Cuéntanos Cómo él Nace Con esta Sabes Esta capacidad De dar este mensaje Al público Bueno Eso es algo Natural Algo que fluye En él De nacimiento Desde chiquitito Es así Desde chiquitito ¿Tienes algún mensaje Que quieras darle Ahorita mismo A todo Panamá Porque Panamá Nos está viendo Con este tema Sí Más enfoque A la inducción A personas Con discapacidad Independientemente Cual sea la discapacidad De algún niño Algo adolescente En fin Ahí lo tienen Señoras y señores Nosotros Ahora vamos a volver Contigo Miguel De verdad La piel está Que se me rompe El tengo la piel De gallinita ¿Qué nos tienes? Bueno Mare Definitivamente Todo el mundo está emocionado Pero por última vez Quiero escuchar La bulla de todas Las barras La barra Ahora sí Y ya nuestro selecto Grupo de jurados Ha terminado Su deliberación Y ahora Y ahora el jurado Terminó con su trabajo Y están disfrutando De un momento Break Kiner Gracias Vamos a verlo Bueno Miguelito Te cuento Que ando por la zona Interactiva Gracias a los amigos De Kiner Les cuento Que en esta época Escolar Ponle sabor A la merienda De los niños Con un jamón De pierna Prensado Kiner Pueden buscar Pueden buscar sus recetas En www.productoskinner.com Kiner Calidad y sabor Oigan Y no quieren Ahí pueden agarrar Delicioso Pérense Yo también quiero Miguelito Seguimos contigo Que otorga Cada niño Participante Una cuenta De ahorros Por un monto De 50 balboas Ya lo sabes Ahora conozcamos El boletín De calificaciones Gracias A K F C Bueno Vamos A conocer El primer lugar De la noche Y el primer lugar De la noche Te lo llevas tú Ismael Tenorio Segundo lugar De la noche Se lo lleva Omar Tercer lugar De la noche Se lo lleva Austin Cuarto lugar Se lo lleva Brianna Quinto lugar Se lo lleva Ian Dice que tenemos Un triple empaque Esto se va a poner Serio Siguiente posición La tiene Dulce María Siguiente posición La tiene Sabrina Siguiente posición La tiene Amanda Y ahora Jasmine Isabela Esto quiere decir Que Sabrina Jasmine E Isabela Van Al quiz Back Así que Quédense allí Vamos a un Converto comercial Y regresamos Con el quiz Back De la mano De Marelisa Hinn Así que ya volvemos No se muevan Quédense ahí Quietecito Ahí Quieto Yo les comenté Que en la zona Interactiva Íbamos a tener Muchos invitados Y obviamente Los asesores Tenían que pasar Por aquí Porque todos nosotros Necesitamos saber Sus opiniones Al respecto De la gala Ya todos los niños Cantaron Ahorita viene Ese quiz Back Que uno lo pone Nervioso Tengo por acá Mi querido Ulises Conozco a Ulises Desde que estoy En mi temporada Ha sido mi profesor Con Brenda No tuve la oportunidad Pero en esta ocasión La estoy teniendo Ella va a ser Mi profesora Usted Porque algo Viene bueno Por ahí Brenda Ulises Cuéntame Sus expectativas Esta primera gala Han tenido Un arduo Trabajo En los ensayos Con los niños Sé que no es fácil ¿Qué expectativas Tienen? ¿Qué opiniones Tienen? Bueno Nosotros estamos Contentos Porque a pesar De que es la primera gala Vemos nivel Hemos visto Buen nivel Y sabemos Que ellos Se van Fogueando Ya más Desde la tercera En hacia adelante Pero han empezado Desde la primera gala Así que nosotros Estamos contentos Y sé que van a haber Cosas explosivas Como un deseo Muy grande De aprender Que es una cosa Es un común denominador Encanta conmigo Los niños Al principio Vienen con ganas De jugar Y después Vienen con unas ganas Increíbles De aprender Entonces Así mismo es Así mismo Y cuando ven A sus otros compañeritos Que van cantando Espectacular Y el otro Y la cosa Entonces ahí Se forma un poquito La competencia Una sana competencia Y que hoy Pues se ha visto Reflejada en el escenario Cuénteme Este tipsito Es de acá Cosa de nosotras A lo calladito A los niños Bueno yo lo vi Desde ese punto No sé En los ensayos Hubo unos que estuvieron Súper mejor Pero ahora acá en la gala Fue como al revés ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué fue lo que le ganó A esos que No les fue tan bien? ¿Qué fue lo que falló? Bueno Es que en realidad Eso es Al azar Nunca se sabe Qué va a pasar De repente Como tú dices En los ensayos Son wow Y cuando oyen la bulla Y ven las cámaras Y esto Y no sé Y saben que están en vivo Entonces se aflojan Y hay otros que no Que rompen Y así pasa Varían Varían las cosas Oye Ulises Tengo una consulta Para ti ¿Qué ha sido lo más difícil De lidiar con niños Desde pues Las primeras temporadas De Canta Conmigo Ahora nuevamente En este Canta Conmigo ¿Qué crees que ha sido Lo más difícil Cuando ellos ven Muchos de ellos No habían tenido Un profesor de canto ¿Cuál fue la reacción Cuando le dijeron Que ellos son Tus profesores de canto? Bueno La verdad es que Lo que es un poquito Complicado es al inicio Cuando ellos Tienen que comenzar A entender El lenguaje musical Como La manera en la que Nosotros les hablamos Les explicamos Cómo tienen que Colocar la voz Todos esos Los ejercicios vocales Tienen que aprendérselos También Entonces bueno Esa es la parte Más complicada Al principio Pero luego después Es súper Es delicioso Trabajar con los niños Darles clases Verlos crecer También porque el público Se da cuenta También Y los va viendo Evolucionar Gala con gala Oye ¿Y cómo se sienten De estos primeros lugares? Ismael Omar Tuvieron excelentes Calificaciones En esta primera gala Canciones difíciles Porque no fueron fáciles Hicimos los ensayos Valió la pena Lo está haciendo bien Lo está haciendo así Esto Oye Cuénteme por favor Bueno Bueno Te digo De los tres primeros lugares Merecido Porque de verdad Trabajaron bastante Igual que todos Pero en realidad Estamos satisfechos Con las posiciones De cada uno Hasta el del final Todo está bien Bueno El registro vocal De Ismael Fue un registro Que tuvo que crecer Para hacer esta canción O sea Él estaba digamos En un punto En el que la nota aguda Le quedaba muy difícil Y llegamos Trabajando Trabajando Entre la maestra Brenda y yo Trabajándole su registro vocal Hasta que alcanzó la nota Y la hizo gloriosa Hoy me parece Mejor que en todos los ensayos Y se notó Porque Primer lugar De esta primera gala Tiene que estar Que no cabe en ese pellejo El que persevera alcanza Así mismo El que persevera alcanza Oye Lilan Oye Eso es lo que estamos hablando aquí Ulises Tú dijiste Tú dijiste Algo Que yo dije Oye Eso no estaba ahí Ismael cantando Su canción Hubo un momento Que él empezó a hablar Y dijo algo Y el profe por acá Dice ¿Eso qué es? Cuéntame Bueno Yo creo que eso es un poco Parte de su personalidad Pero eso De que él habló En medio de la canción No estaba ensayado Ni preparado Nunca lo hizo Sino hasta ahorita Que me imagino Que se le ocurrió Y le nació Y lo quiso hacer ¿No? Esas cosas Son un poquito delicadas Porque a veces El tiempo que tú tienes Para respirar Y prepararte Para la siguiente frase Lo usas para hablar Y entonces después Te quedas sin aire Pero gracias a Dios No le jugó en su contra Y le quedó bien esta vez Oye Y te voy a decir algo Él Supo el tiempo Que tenía Para decir La palabra exacta De verdad Que estos muchachos Ismael Oído absoluto también Tú le preguntas ¿Cuál es? Dame un do Y él te da el do perfecto Imagínense Estas son muchas más De las características Que ustedes no saben De Ismael Y que hoy En el show Se demostró Así que Usted quédese Por favor Síganos en las redes sociales Manténgase con nosotros En la zona interactiva Para que siga viendo Todo lo que va a pasar En esta primera gala De Canta Conmigo No se vayan Porque seguimos Con mucho más Mi gente Los musicales De este viaje A las estrellas Han demostrado Por qué Merecen estar En Canta Conmigo Señores Ha llegado Ese momento El momento De conocer Quién se salvará De la sentencia De la próxima semana De Canta Conmigo Señoras y señores Aquí Vamos a necesitar Un par de cositas Ustedes ya se conocen Las reglas El primer papá En llegar O mamá En llegar A tres puntos Se salvará De la sentencia De la próxima semana La regla número uno Aquí Son manitos atrás Ya lo saben Ven también entrenaditos Manitos atrás Ustedes tienen que esperar A que yo lea la pregunta Aquí habrán preguntas generales Y preguntas también Un poquito más Personales Porque estuve conversando Con los niños Y no saben todo Lo que me contaron Ahora bien Vamos a empezar ¿Todo el mundo listo? Esperen a que yo llame Su nombre Y cuando yo diga Tiempo corre ya Es que ustedes Pueden contestar La primera pregunta es ¿En qué país Se encuentra La famosa Torre de Pisa? A España B Francia C Más gracioso Opción B Coquette Opción C Maquillaje Tiempo corre ya Coquette O sea La opción B Está Correcta Oye Muy bien Mamá de Jasmine Voy contigo Esta está buena La pregunta es ¿Qué superpoder De todos los superpoderes Eligiría? Jasmine Opción A Telepatía Opción B Telequinesis Opción C Teletransportación Tiempo corre ya Opción A Opción A Está Incorrecta La respuesta era B Telequinesis Vamos a continuar Vamos con otra pregunta La pregunta es ¿Cuál es la montaña más alta De Europa? Opción A Mont Blanc Opción B Montaña Musala Opción C Monte Elbrus Y la respuesta es Correcta Muy bien Aquí el juego puede cambiar Vamos con la siguiente pregunta La pregunta es ¿Con cuántos puntos Clasificó Panamá Al Mundial de Rusia En Miren En el 2018 A 12 puntos B 13 puntos C 15 puntos A ver Papá de Sabrina Tiempo corre ya Opción B 13 puntos Y la opción B Es correcta 13 puntos Vamos con Otra preguntita Por acá Sus niñas De la sentencia Así que Manitos atrás Todo el mundo bien Aquí va la pregunta La pregunta es ¿Qué isla de África Le da el nombre A la película Donde aparece El león Alex Opción A Isla Brava Opción B Isla de Príncipe Opción C Madagascar Mamá de Isabela Tiempo corre ya Opción C Madagascar Si su respuesta Es correcta Automáticamente Ella salva A Isabela De la sentencia Si no Tendremos Que ir A otra pregunta Así que ¿Quieren saber Cuál es la respuesta? La respuesta Es Correcta Automáticamente Pase por acá Venga 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 Esa vela Ven mi amor Son muchos sentimientos Y le devolvemos En este momento El Jacket KFC Ella tiene muchas emociones Señoras y señores Se acaba de salvar De la sentencia De la primera sentencia De Canta Conmigo Bueno definitivamente Que estamos en momentos Ya saben Que este es el momento Que ustedes pueden votar Por cada uno de los niños Con el código QR Prepárense Panamá Porque Acabamos de terminar Hoy La primera gala De Canta Conmigo Tal cual como dice Miguelito Sabrina y Jasmine Serán las sentenciadas De la próxima semana Pero usted Puede Escanear ese código QR Y votar 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 Para poderla salvar En la próxima gala Bueno recuerda Que también pueden votar Por Canta Conmigo TVN.com Y pueden revivir También esta gala Por TVN Paz Y por el YouTube Así que ya lo saben Señoras y señores Nos despedimos Nos vemos la próxima semana En la siguiente gala De Canta Conmigo Así que a votar Mi gente Esto fue la primera gala De Canta Conmigo Fue espectacular Les agradezco Por acompañarnos Hasta el final Aquí en la zona Interactiva Y no se lo pueden perder El próximo martes Porque vamos a tener Muchos más invitados Cosas chéveres Oriel Despídete por favor Nos vemos Gracias por sintonizarlo Nos vemos la próxima gala Síganos en las redes TVN Panamá Y viene nuestra otra compañera Canta Conmigo Canta Conmigo Melani Alguien del público Esta Andrea Cusñeki No me la pude traer Pero aquí estamos Generación 2009 La segunda temporada Una de las mejores Es verdad Así que todos Nos llevamos sumamente bien Amamos este amor Este cariño Que ha vuelto A las paredes Del Teatro Asa Gracias por estar pendientes Nos estamos despidiendo ¿Verdad? Sí Así que por favor No se pierdan El próximo martes La segunda gala De Canta Conmigo 2024 Chao Chao